El precandidato a la gubernatura por el estado de Veracruz, Héctor Yunes, estuvo la mañana de este jueves en el municipio de Tequila, a donde indicó que presentó su declaración patrimonial, con lo que, a su decir, demostró que no es un político rico. Que ayer en Coatepec, en donde estuvimos en la noche, frente a miles de personas, yo presenté de manera ampliada en la pared, lo que son mis propiedades, lo que yo tengo, y con eso demostré que no soy un político rico, porque políticos ricos, lamentablemente, hay muchos. Pero, lamentablemente, también, su riqueza no viene de su trabajo como empresarios, o algún trabajo legal y decente que hayan realizado. Muchos es de lo que se han robado siendo funcionarios. Dirán, bueno, la corrupción es que los funcionarios se hagan ricos. Si solo fuera eso, dirían, bueno, no nos afecta tanto. Pero, lamentablemente, la corrupción no es que le beneficie solo a unos, sino que nos perjudica a todos. Porque ese dinero que se roban es el que debiera utilizarse para mejorar las carreteras. Ese dinero que se roban es para que los hospitales no solo tengan un doctor que las atienda, sino la medicina que los cure. Eso que se roban es un dinero que se debiera destinar para que sus hijos coman mejor. Héctor Yunes indicó que tiene muy claro que el dinero del gobierno es para hacer obra pública y resolver los problemas de los ciudadanos. Y, para finalizar, dijo que no deben de escuchar los discursos de los políticos, sino que deben de checar lo que han hecho. Yo tengo claro que el dinero del gobierno es para hacer obra pública, es para resolver los problemas de ustedes, es para mejorar los hospitales, es para que tengan mejores escuelas, es para que cuando un niño se enferma se ha curado y no le cueste a ustedes. Eso ustedes lo pueden verificar. Yo no soy un político nuevo. Tengo 57 años y de esos 37 años llevo en la actividad política. Para impulsar a ustedes a un político, yo les pido que no solo escuchen su discurso, porque hay unos que hablan muy bonito, que dicen que van a hacer y a resolver todo y no hacen ni resuelven nada. Yo lo que pido es que cuando vayan a apoyar a un político con su voto, que no lo estoy pidiendo porque esa no es la idea de hoy, chequen lo que ha hecho. No chequen lo que les dice que va a hacer, porque no creo que vaya a venir uno aquí que le diga yo voy a robar, yo voy a lastimar a la gente, yo voy a andar deslojo, eso nadie lo va a decir. Entonces va a decir que viene, que va a hacer todo, que es muy bueno. Chequen lo que ya hicieron. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!